Hola, es Rosamira desde Proyecto Titi. Esperamos que todos ustedes y sus familias estén sanos y estén cuidándose mucho. Afortunadamente, todos en nuestro equipo estamos bien, nuestras familias también, pues simplemente siguiendo todas las disposiciones de nuestro gobierno para el manejo de esta pandemia. Y bueno, como muchos de ustedes quizás con bastante dificultad teniendo que asumir todas estas restricciones y estas limitaciones, pero bueno, a veces situaciones como estas también son oportunidades para retarnos, ¿verdad? Y para desarrollar nuevas formas, un poco más creativas de pronto de hacer las cosas, como lo está haciendo nuestro equipo de educación, está trabajando en este momento para llevar nuestros programas educativos a las casas de los estudiantes, de manera que aún cuando estén en cuarentena puedan seguir disfrutando de las historias, de los juegos, de las actividades que preparamos para ellos y para que sigan aprendiendo y enamorándose pues del Titi y de su bosque. Pues también hay algunas buenas noticias y nuestro equipo que trabaja en restauración nos reporta que ya hay muchas semillitas y arbolitos creciendo de las semillas que sembramos a principios de año y que pues son los árboles que queremos sembrar antes de que se acabe el 2020 para hacer nuevos bosques para el Titi y Cabeci Blanco. Y bueno, en medio de todas estas dificultades estamos manteniéndonos positivos, manteniéndonos esperanzados y hoy particularmente queremos compartir y celebrar con ustedes los logros del pasado año 2019, un año en que logramos expandir el área protegida para el Titi y Cabeci Blanco, logramos sembrar más de 50.000 árboles para crear nuevos bosques a través de corredores que el Titi pueda usar para ir de un fragmento de bosque a otro. Educamos más de 1.800 nuevos jóvenes sobre el Titi, sobre el bosque, los enamoramos pues de esta causa y también ampliamos nuestros programas comunitarios a nuevas familias que están encontrando formas un poco más sostenibles de producir y de encontrar digamos ese balance y esa armonía entre sus necesidades y las necesidades del medio ambiente. Esperamos que cuando lean nuestro informe se sientan pues tan orgullosos como nos sentimos nosotros de todos estos logros y aunque el 2020 empezó digamos algo turbulento pues estamos confiados, estamos seguros de que vamos a salir adelante, vamos a salir fuertes y vamos a poder seguir trabajando en conservar a esta joya de nuestra naturaleza y a los bosques que son su hogar. Nada de esto sería posible sin el apoyo de ustedes, así que en nombre de todo nuestro equipo les damos muchísimas gracias y les pedimos por favor que se cuiden mucho y se mantengan sanos. Muchas gracias.